sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de las chicas Moana tu grito para el que más me gustó bienvenido a un nuevo vídeo de las chicas el grito Moana usted lo debe se lo debe a los suscriptores gritan ya hasta sorda que des bienvenido a un nuevo vídeo de las chicas unidas por fin Javier unidas si bastante es que acuerdense que no cumplió los 18 años se le va a la chaveta todavía si a cumplió los 18 años ella le va a arrecer o se le pone peor se le desarrolla o se le termina de arrecer o se le cae la única neurona que tiene bueno será posible si puede ser posible la placa no tiene un caramato no va a entrar a la pobreza no 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 hija es que el sol es el que le ven yo no sé cuál es el miedo que le vean el sol no lo voy a alcanzar no lo voy a alcanzar abrace hija abrace ella le está enseñando ahorita ya nos abrió las rodillas no tiene que doblar las rodillas y ella sabe con que morder le mucho hay los vienen adultos lo doblo 2 3 3 pero tiene para las rodillas hermanas lo ya no puede todavía les falta bastante ahorita está para que se diviertan con ganas ábrese más niña, ábrese más pantalón se lo va a romper se lo va a romper se lo va a romper me voy a ver así le mentir a aire no, no ando falda no, pantalón, pues si lo rompen ah, sí, cabrón ya me volvió francés bueno, voy a hacer un marido casi no lo va a romper bien dale Lali, no lo va a romper vamos Lali ay, me desamplame que es muy duro vaya, mira aprendan 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 los monitos que es muy duro no, 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 no vaya, pero toma ella ya quiere sacar la primera perdedora así es con ella, mira aprendan y les enseñó cómo se tienen que abrir ni la moana puede abrir así, creo yo yo puedo caer así dale más para atrás dale po' moana vamos, moana ay, Dios vamos para qué horas para moana es que era para hoy mamá vamos ya casi vamos para atrás abrite más más para atrás el fragmento muérdelo hasta lo levantaste ay, qué chulo los descriptores tienen que agradecer estas tomas que les estamos haciendo niño demasiado ay, hija no, el pantalón o chorle ven ven, pues ven, pues ven, pues en frente ay, la verdad me voy a poner esto yo aquí vamos 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 ya, mamá aproveche ay, Dios niña ven ven, espero ver por ahí si ve 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 no te acaban gran mordidota le pego así mordes con ganas niña ay, pero yo era que me hubiera una pierna jajaja digo, para cuando la tienes ejercicio jajaja a ver a esta no le cuesta va a como estas tienen más ventaja wow si ay si no se salvan estas dos muchachitas es porque realmente no conocen la pena tienen más posibilidades de salvarse que la demás ay, yo por fin van a manzitar a mí ay ay por dios bien, pero hoy si lo mordió la caja ya la llevan por allá jajaja pues no le mordes mordale más para que se vea más rápido para que les cueste más que la morda de último es el que tiene pues si ¿quién sigue? va Wendy gran mordida dale dile la gran mordida yo por qué no me abarco jajaja chiquita chiquita no me sé la fan chiquita 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 en la rodilla ponga ay dios ya bien ella mordió bien hay otra gran mordido talepicor una mordida 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 también se espera una mordida son golosa y en la que más puede bien de gozada ella puede extender toda la piel jajaja 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 yo quiero hacer como si es bonito como si es así que es bonito chiquita le decía y yo le decía niña no le hagas así que no le hagas quita de la pañoleta mamá quita de la pañoleta quita rápido hija es el que más le tiene que dar miren que mordidas que le va a pegar la moda así que si algún día haya a conocer tenganle cuidado que mordeduras animalitas que ha habido por momento dale mauda mordé con ganas niña es que ese pelo demasiado amarratelo ven si hermano niña amarratelo que mordida mordida miren que mordidota esa que mordida la de esta bicha van a una buena mordidota también no voy a alcanzar no hija tiene que poder eso a la hermana le va a costar más ya van a ver no voy a poder no voy a poder no voy a poder abrí la boca mami está bien la mía son chiquitos pero yo no voy a estar ahí no voy a miedo yo no voy a estar ahí yo no voy a estar ahí mira vos la misma contra la mía de la hermana de la hermana ay dios hermana no pudo llegar no pudo llegar la mona le dice que se abra la mona dice Wendy abrace y ella así la mordida está costoso está difícil o haces más para acá que es una ¡encontro! ¡ah! 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 morden con ganas bicha apenitas abran la jícara niña es que es la que más se puede abrir de todas bichas no creo hay que desgontar esta bicha logra aunque lo dudo dele moana demuestre abrase le gusta la Wendy abrase con ganas le dijo así que abrita ¡ah! ¡santo Dios! ¡santo Dios! ¡uno, dos, tres! como el hombre harán ¡ah! ¡yo no puedo! ¡ah! ¡ah! ¡gatito! Segunda descalificada ajá ¿quien sigue? ya van dos ya van dos denle niña esta cadena vos ¡ah! pero le mordió ya ya se mordía la cadena también pero ¡ah! si es una de ventaja no me da mejor que si fuera así sí, sí, sí tal vez ¡ah! abre abre toda ay no ¡ah! se me hubiera short enrolla el pantalón para arriba no me voy a abrir enrolla el pantalón para arriba para que le de de abrirse ¿cómo? jale se la silla la pierna no me va a dar le tiene ahí le va a ir dando ahí estaba para que lo mordiera ¿algo otra quiere intentar? la lali va a poder creo que es la única que se va a salvar aquí de todas nadie aquí le compara es que no se puede más ¿cómo hizo ya la camisa de Chile niña? yo no me el pantalón dele mamá usted puede ve ya casi llega dele el de la mauda y de la mauda es tremenda mordida ay dios dudo que alcance dale vanne dale dale eso le hiciste bonito niña le hiciste bonito dale eso nos quieren nos quieren quedar entiladas estas muchachitas comentarles de que la dana quería jugar ¿o no la dejamos? la dana quería jugar bueno me voy yo que no porque le puede salir por aquí por aquí y así quería abrir el té algo otra sigue con cuidado con la piedra dale le digo yo deja una gran mordida es que ya no no se le pega grandes mordidas como esta no la han cortado vos dale 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 que podes dale lo mismo es que gran poco de tierra trago esa muchachita Mauda aquí ve aquí tenés que mostrar estas bichas y carudas pueden las más grandes salvaron cuantas cuantas salvaron no más son las que van a ventilar la moana porque realmente la rego no que ya bien podía pero por aguacata no quería ya porque me ando le doy las piernas calmate sirena van a amanecer como que se han hecho elgadito eran delgadito po el más chiquito la pinta el chiquito la ganadora la ganadora la dales la wendy la esta y aquí la más finita la más finita ay la más finita elgadito así 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 la pinta dos gatitas no pinta es que deje negro tienes que hacerlo si mojarse así es vivas las vivas esposas que vay ahí ya ya no te sudas está quedando no te sudas lo veo hermano este cuéntame yo voy no te sudas lo veo porque te dieron no te sudas hemos ganado este paro espere que pasa elgadito que se le pasan todas las manos será por eso no te ves ya estoy bien sudada la nariz pobre esta de yoga pero hemos ganado pobre perdieron un beso de gatito un beso de gato de gato para gato un beso de gato para gato yo no pones con gato no pero tira un beso pues tiembla los ojitos que tiene gato gato tira un beso eso va ahí está bye la nariz tiró la mano no ella porque topó la nariz al suelo vaya mi gente entonces quedamos hasta aquí ha sido un gusto verdad un juego así sencillo que inventamos pero bonito si yo sé que ellas le hicieron va a encantar porque van a ver más de la moja y de la huelga oigan va entonces quedamos hasta aquí y tapándose un gustazo verdad como siempre dejen su like comenten este comenten si les gustaría este más juego verdad o retos que les gustaría a nosotros así de que este compartan ajá lo que les gusta más a los suscriptores dice Vilma así ah vaya dice la cagó el gallo va entonces si dice dice este Wendy que ella quiere retos dice no juego así vaya así vale entonces ya ya cosas más pesaditas ya lo quito todo va por mi gente un placer saludos bendiciones se me cuidan saludos